Muy buenos días, muy buenos días a todos. Tremendo, hemos tenido a Daft Punk con nosotros one more time y efectivamente una vez más estamos aquí con todos vosotros en un webinar un poco más mañanero que otras veces. Son las 10 de la mañana en punto, como siempre empezamos puntuales. Les doy la bienvenida a todos los asistentes. Mi nombre es Pepe Aguarot y ahora os daré paso, os presentaré la sesión de hoy. La sesión, este webinar es el tercero dentro de la serie de webinars de soluciones que estamos presentando. Buscamos en el mercado soluciones interesantes en ámbitos de la tecnología, en ámbitos de la innovación y hay muchas, muchas empresas que nos están presentando cosas chulas que nos ayudarán a hacer los eventos virtuales mejores o bien hacer esos eventos híbridos de los que todos estamos ahora mismo hablando. Entonces, hoy tenemos un plantel espectacular y ahora pasaremos a presentároslo. Voy a dar paso a mi compañera Asun, que está por aquí también. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Asun. ¿Nos cuentas quién tenemos hoy? Sí, pues voy a ir presentándolos uno por uno y tendrán 15 segundos para hacer un pequeño aperitivo de lo que luego van a presentar con mucha más calma y mucho más detalle. Y vamos a empezar con Eventu. Está con nosotros José Luis Fernández. Adelante, José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy José Luis Fernández, CEO de Eventu y bueno, espero que os guste lo que os vamos a presentar hoy. Perfecto, muy bien. Pues a continuación damos la bienvenida a Lograre. Ana Benito, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, gracias por estar aquí a todos y nosotros lo que vamos a hacer es enseñaros dos soluciones para este tipo de eventos, ¿vale? Una de ellas la vamos a probar en directo con una pequeña dinamización, un pequeño concurso que vamos a hacer y la otra es una presentación en sociedad. O sea, que vais a ser de los primeros que la están viendo, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, pues con muchas ganas de verlo. Y a continuación, Red Fire, Jorge Martínez, buenos días. Ay, Jorge, que no te oímos. No te escuchamos. Jorge, no te escuchamos. Sugiero que pasemos a la siguiente persona y después escuchamos a Jorge. ¿Te parece, Asun? Pues vamos con Yumiwi, Inés Ordoño. Muy buenos días. Hola, buenos días. Soy Inés Ordoño, co-founder de Yumiwi y aquí vamos a presentar un nuevo servicio pensado para la digitalización del contenido y sobre todo la obtención de resultados detrás de esos contenidos. Perfecto, muy bien. No sé si a Jorge lo vimos ahora. No lo escuchamos. Así que yo creo que vamos a intentar solucionar este problemía de sonido. Quizá pueden ser los cascos. Y empezamos, Pepe, entonces. ¿Me oyes? Ahora sí. Me he quitado los cascos. Igual tenía que ver con esto. Muchas gracias. Vale, soy Jorge. Acabo de montar una nueva productora bastante innovadora que a lo que se va a dedicar es a rodar mucho con móviles, con los propios nuestros y con móviles de nuestros usuarios. Y Red Fire es una solución que damos que tiene que ver con eso, con el rodaje con móviles por parte de los usuarios. Luego os cuento más. Pues perfecto. Pepe, empezamos ya a entrar en materia, a ver de qué van estas soluciones tecnológicas. Buenísimo. Tenemos cuatro campeones aquí, cada uno con su solución y con su propuesta innovadora para estos momentos. Os cuento un poco cómo va a funcionar la sesión de hoy. Tenéis a nuestros queridos asistentes, la mayoría habréis venido a algunas sesiones previas, pero sabéis que podéis enviar preguntas directamente a la audiencia, perdón, a los panelistas, a través de la aplicación, a través del botoncito donde aparece el bocadillo. Podéis también hacerle una pregunta concreta a un solo panelista porque tenéis una consulta que hacer. Y en todo caso, Asun durante toda la sesión va a estar recogiendo las preguntas y va a estar pasándonoslas para que después los panelistas nos las puedan responder. Ahora tendrán ellos cada uno un bloquecito de unos minutos para presentarnos su solución y después les haremos las preguntas que nos vayáis transmitiendo. Para los que nos vayáis a preguntar si esta sesión, esta sesión no está pasando por Facebook Live esta vez, con lo cual tenéis que quedaros aquí, no os vayáis a Facebook. Y los demás, sabéis que vamos a sacar un artículo de todo el contenido que se va a presentar aquí. El artículo se colgará en eventoplus.com y la sesión que está siendo grabada también en vídeo y en audio la vamos a dejar colgada en la página eventoplus.com barra webinars. Entonces, podréis repasarla cuando queráis. Todos los contactos de estos cuatro valientes os los vamos a pasar. Os los daremos durante la sesión en el chat que vais a ver a la derecha de vuestras pantallas, pero también lo tendréis en el artículo, con lo cual podéis en todo momento consultarles para cualquier aclaración que preciséis. Por favor, arrancad con preguntas, hacednos muchas. Vamos a seguir un orden alfabético y vamos a empezar con José Luis Fernández de Ventup, que nos va a contar cuál es su propuesta. Entonces, adelante José Luis, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias Pepe por la introducción. Y bueno, nosotros somos Eventu. Supongo que muchos de los que estéis conectados ya nos conoceréis. Y a lo mejor nos tenéis un poco encasillados en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles para eventos, pero hacemos mucho más. Y ahora también, pues, en parte nos ha tocado adaptarnos para esta nueva situación o nueva normalidad, como lo quieren llamar. Pasamos, por favor, de diapositiva. Nosotros, bueno, lo que hacemos, cubrimos todo lo que es el aspecto completo del evento, desde lo que sería formulario de registro. Y, bueno, pues, viendo lo que está sucediendo ahora, pues, con el tema del COVID y con todas las limitaciones que hay para reuniones y demás, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una nueva capa sobre nuestra propia plataforma. Nuestra plataforma, bueno, pues, para los que no lo conozcáis, pues, es principalmente lo que serían las aplicaciones nativas para eventos. Y ahora, pues, hemos desarrollado una capa que sería una web app personalizada porque, bueno, lo que buscamos es manteniendo nuestra filosofía de siempre, que es que el asistente al evento tenga la mejor experiencia posible. Lo que hemos hecho ahora ha sido, pues, cuando una persona asista de manera remota, pues, que pueda hacerlo a través de una web app personalizada y que, bueno, pues, le permite estar viendo el streaming, estar participando. Ya sabemos un poco en este tipo de eventos para que la gente no se nos aburra. Es muy importante toda la parte de participación. Y lo que estamos haciendo es eso, una nueva capa sobre nuestra propia plataforma que permita la mejor experiencia posible para este tipo de usuarios. Pasamos, por favor. Muy bien. Lo que os decía, el tema de la web app que hemos desarrollado, pues, lo que buscamos es lo de siempre, que sea bastante personalizada para la imagen de cada evento. Que, bueno, lo que es la home cuando entra, que es la entrada para el usuario y que buscamos que sea lo más vistosa posible, pues, también es totalmente configurable, tanto a nivel de diseño como a nivel de funcionalidad. Podemos llegar a meter en la home, pues, desde juegos, vídeos, información, tema, por ejemplo, de patrocinadores. Entonces, bueno, pues, es lo que buscamos que sea muy personalizable, muy configurable y que sea agradable para el usuario que aterribe, ¿no? Pasamos, por favor. Luego, lo que serían las sesiones en live streaming. Esta es la parte, pues, que naturalmente más hemos trabajado. Y lo que buscamos es que tengan toda la información de cada una de las sesiones que se está emitiendo en ese momento, tengan lo que sería el streaming de esa sesión y luego también el propio usuario puede elegir en qué modo quiere verlo. Si lo quiere ver más grande, si lo quiere ver más pequeño, porque quiere estar con lo que serían las herramientas de participación más visibles. Aquí de lo que se trata es que se esté visionando el evento de la manera más cómoda posible y a la vez puedes estar participando y, es más, le incitemos al usuario a participar porque es la manera de que no se nos vaya, pues, a la cocina a comer unas patatas fritas, por ejemplo, ¿no? Pasamos, por favor. Luego, también, sobre la parte de networking, aquí, pues, también hemos tenido que trabajar bastante porque, claro, es diferente lo que sería el networking dentro de un evento virtual o un evento híbrido sobre, pues, los eventos presenciales que teníamos ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es adaptar lo que sería nuestra funcionalidad one to one y que lo que permitía era el solicitar reuniones a otros asistentes al evento para que, en caso de que uno de los asistentes que se va a reunir esté en remoto, esta reunión se pueda mantener por videoconferencia dentro de la propia web. Todo ello, pues, con toda la seguridad que, bueno, pues, cuando acabe la videoconferencia naturalmente esa sala se destruya para que la otra persona no te pueda volver a entrar en un momento en el que ya no existe esa reunión, ¿no? Entonces, toda esta parte la hemos trabajado bastante porque es seguramente lo más complejo y lo que más cambia, ¿no? El tema de las posibles reuniones y lo que es el posible networking dentro del evento. Pasamos, por favor. Luego, otra parte muy importante también es el patrocinio. Estamos, todo esto lo estamos trabajando de la mano de clientes y lo que nos están diciendo es que, bueno, pues, que es un poco más complicado el monetizar eventos o el conseguir patrocinios para eventos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí estamos también avanzando bastante tanto lo que es la propia, el poder mostrar la propia imagen de cada patrocinador dentro de todo el entorno. También lo que tenemos es la posibilidad de patrocinar el live streaming y luego un montón de posibilidades que se nos abren, pues, de salas virtuales de los propios patrocinadores. O sea, la idea aquí es dar el máximo de funcionalidades posibles para que el patrocinador esté interesado, ¿no? En invertir en el evento. Pasamos, por favor. Luego, la parte del streaming es fundamental y aquí también, pues, lo que queremos es que ya sea que los ponentes estén en su casa o que hay ponentes en su casa, otros estén en el escenario, por ejemplo, porque se haya montado un escenario, pues, bueno, buscar la mejor manera, si hay que montar un escenario virtual o no hay que montar un escenario virtual, cómo podemos hacer que aparezcan los diferentes ponentes y, bueno, luego ya el que se pueda patrocinar, el que se pueda utilizar traducción simultánea y que, naturalmente, pues, los ponentes puedan compartir su presentación, se puedan hacer mesas redondas, o sea, tratar de acercarnos lo máximo posible a lo que serían los eventos presenciales que hacíamos hasta ahora con escenario. Pasamos, por favor. Y luego, ya por último, en realidad nosotros, lo que pensamos, lo que piensa todo el sector, entiendo, es que a lo que nos dirigimos son los eventos híbridos, en los que habrá una parte de la audiencia que esté en remoto y otra parte de la audiencia que esté presencial. Y aquí es donde nosotros, además, pensamos que podemos aportar más. ¿Por qué? Pues porque dentro de nuestra filosofía de aportar la mejor experiencia posible al usuario, al asistente al evento, lo que vamos a poder aportar es, al que esté en remoto, la web app para que pueda acceder, pueda participar y pueda estar viendo el evento en streaming, pero como si estuviera allí, con los mismos contenidos, mismas funcionalidades, y para los que estén presencial, pues, que puedan tener nuestras aplicaciones y que les van a permitir seguir el evento en directo, que les van a permitir participar y, naturalmente, todo acaba en el mismo sitio. Es decir, el gestor de contenidos es el mismo, toda la información sale del mismo sitio y si uno que está en remoto lanza una pregunta, por ejemplo, o una votación, esto la va a ver igual uno que esté en presencial. Lo que buscamos es, lo que os comento, la mejor experiencia en cualquiera de los casos y, bueno, estaremos encantados de ayudaros a diseñar vuestros nuevos eventos. Fantástico, José Luis. Muy, muy interesante. Ahí tenemos los datos de contacto de Eventube, tanto en Madrid como en Barcelona. Muy chulo, me creo que estáis dando soluciones y estáis pensando en adaptar lo que ya teníais con esa nueva capa y me parece que es muy interesante con la parte esta que permitís ese networking, que seguramente es una de las cosas que más echamos en menos. Hemos hecho eventos presenciales hasta ahora y, bueno, lo del streaming que también es quizá otro gran reto, me parece a mí, desde mi ignorancia, pero quizá como organizador de eventos veo que encontrar buenas soluciones por esas vías está muy bien. Y decías tú, generar contenidos, que creo que los compañeros que vienen después, muchos de ellos enfocan mucho en ese engagement, en esos contenidos, cosas que vamos a ver enseguida. Damos paso, si os parece, a Ana, de Lograre. Queridos escuchantes, audientes o visitantes, enviadnos preguntas, ya estamos recibiendo algunas, ¿verdad, Asun? Entonces, Ana, tienes tus minutitos de gloria, por favor. Muy bien. Vale, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Me escucháis, verdad? Vale. Muy bien, perfecto. Pues, Cristina, cuando quieras. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar a compartir la presentación y vamos a hacer lo que os decía, que vamos a hacer un pequeño concurso utilizando una de las dos soluciones que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Esta solución que os voy a enseñar se llama Vibox, la llevamos utilizando ya desde hace bastante tiempo y lo que vamos a hacer es un pequeño concurso, ¿vale? Para que podáis, pues eso, pues, ver cómo funciona. Entonces, Cristina, tenemos que compartir mi presentación, ¿vale? También, ¿vale? Y ahora algunos habréis visto, que es, bueno, habréis visto todos que os ha salido un aviso que pone sitio externo, el organizador o presentador desea conectar con tal sitio de destino, debemos lograr el punto es, ¿vale? Pues entonces, si queréis hacer la prueba en el ordenador, pinchar en continuar, ¿vale? O si queréis usar la demo en el móvil, pues entonces, meter lo que pone aquí en el navegador de vuestro móvil o cable, tenéis que meter en el navegador, no como búsqueda de Google, sino como en el navegador demo, lograr el punto es, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacéis en el móvil o en la tablet, vais a ver que aparte de una serie de contenidos que hay ahí, pues se abre una opción que es la de webcast, que si hubiéramos unido esta videoconferencia a la parte de webcast, pues dentro de la tablet podréis estar viendo directamente el webcast con toda la parte de interacción y colaboración que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, nada, vamos a hacer un pequeño concurso, ¿vale? Y ahora eso, y ahora pues la vamos a probar tanto en el móvil como en el ordenador, como queráis. Si vais a estar probándolo en el ordenador, tenéis un scroll, ¿vale? Para bajar hacia abajo, pues eso, cuando eso, cuando queráis ver información, cuando se abran las preguntas, pues si queréis verlas enteras, pues bajáis hacia abajo. Entonces, vamos a ver, abrimos la primera votación, ¿vale? Muy bien, ¿por qué es tan importante interactuar con los asistentes? Tenéis que votar una opción, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño concurso con dos preguntas. Se sienten valorados, les ayuda a asimilar conceptos, escuchan más y mejor, no se aburren, animan y dan feedback al ponente. Pues ya tenemos abierta la votación, ¿vale? Ir votando lo que queráis y cerramos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cerramos votación, muy bien, pues cerramos votación, se muestran primero los resultados, ¿vale? Y ahora va a salir señalada la respuesta que nosotros consideramos correcta. Pues venga, siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo medio de atención que consigue una persona estar atendiendo en una presentación presencial? 5 minutos, 10 minutos, 20, 30 minutos. Abrimos votación. Vale, lo mismo, pues podéis ir votando y cerramos votación en 5, 4, 3, 2, 1, cerramos. Vale, muy bien, mostramos resultados, ¿vale? Y ahora, pues la respuesta correcta son 10 minutos. Pues ahora, vamos a ver, os ha aparecido en el móvil o en vuestro propio ordenador, ¿vale? La clasificación que hayáis conseguido. Si habéis encontrado a través del ordenador, ¿vale? O a través del móvil, os ha aparecido la puntuación que habéis conseguido, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, en principio, dejo de compartir esto, ¿vale? Y ahora ya, si quieres, pues, Cristina, ¿pasas mi primera día? Muy bien, estos somos nosotros, ¿vale? Lograr estamos especializados en dar soluciones tecnológicas a vetos de formación que organizen otros. Cualquier tipo de reunión de presidencia interna, externa, en la que quieras escuchar a tu audiencia. Hacemos eventos híbridos o online o presenciales, llave en mano. O también podemos ofrecer licencias de nuestras soluciones para agencias de empresa. Entonces, para que os hagáis una idea, la aplicación que acabamos de usar ahora se llama Vbox. Y en el confinamiento, durante el confinamiento, solamente en el mes de mayo, alrededor del mundo se han hecho 5.000 eventos, ¿vale? Solamente con Vbox en el mes de mayo. Pues venga, seguimos. Bueno, se me ha olvidado comentaros que nosotros tenemos un acuerdo con nuestros socios ingleses, que son dos empresas que se llaman Lumi y Crystal. Y desde el año 2012 distribuimos y usamos su tecnología para eventos aquí en España. Entonces, bueno, pues ahí veis cómo son los desafíos que consideramos nosotros, que hay que usar o que hay que superar en los eventos online o híbridos. Y estas son algunas de las soluciones que os comentamos, pero que tenemos más opciones y que podréis preguntarnos, pues bueno, pues para ofrecer a vuestros eventos en función de lo que necesitéis. La opción, si habéis usado en el móvil, el tema de Vbox en el móvil, es lo que nosotros llamamos SEPON SCREEN. O sea, la habéis utilizado dentro del ordenador. Es lo que nosotros llamamos Vbox integrada, pero sobre todo os vamos a presentar JAN. Y luego también queremos que las típicas retransmisiones que son ya en un escenario presencial, con una cámara, con realización en directo, etcétera, que sepáis que también las hacemos y que ya tenemos esa opción de streaming con cámara, con realización, con técnicos en directo, con JAN y con Vbox, para que luego todo el mundo la esté visualizando en su casa. Pues seguimos, Cristina, por favor. Muy bien. Lo que vamos a presentar ahora es la solución de JAN, ¿vale? Y JAN para mí es, bueno, pues lo más parecido a un evento real presencial. Ahora lo vamos a ver, ve pasando si quieres la diapos, seguimos, ¿vale? Y tanto JAN como Vbox, ¿vale? Estas dos opciones que estamos comentando, tienen la ISO 27001. Y luego, si queréis, pues comentamos, pues eso, los que queráis saber qué es lo de la ISO 27001. Vale, pues, ¿qué es JAN? Estos son pantallazos reales de esta plataforma, ¿vale? Entonces, ¿qué es JAN? JAN es una plataforma dinámica para eventos en directo, ¿vale? JAN, su aspecto no es una plataforma dinámica, o sea, es una plataforma dinámica porque su aspecto va cambiando en función de las necesidades del evento. No es una página web, no hay una web app. Entonces, pues, como veis aquí, en función del tiempo del evento, del momento del evento, pues, todo lo que es el aspecto de la plataforma va cambiando a través de la realización en directo que va haciendo nuestro técnico, ¿de acuerdo? Se puede personalizar con imagen de marca, ¿vale? Permite también todo un trabajo previo durante y posterior al evento, durante cuatro o cinco días antes y cuatro o cinco días después, lo que queráis. Y una de las opciones que gusta mucho, ¿vale? Es todo el tema de trabajar en salas plenarias y luego de subdividirse en salas de subcomisión, ¿vale? Entonces, bueno, no os he comentado, pero también si queréis, si estáis viendo la opción en el móvil y lo que os hemos enseñado o en el ordenador, pues, si queréis, pues, eso, pues, también podéis enviar preguntas, pues, a través de la aplicación. Enviando preguntas y luego, pues, resolviendo algún cuestionario, pero, bueno, me centro de nuevo en Jan. Ok, lo que decíamos, salas plenarias. Puedes tener 300 personas en una sala plenaria y quieres que durante un tiempo estén en plenaria y luego se dividan en salas de subcomisiones virtuales, trabajando por grupos, ocho, nueve, diez salas de subcomisiones, que impliquen también que se vean entre ellos, ¿vale? Y que trabajen entre ellos. Pues, con esto lo puedes hacer, con Jan lo podemos hacer y después de un tiempo de trabajo en común, pues, vuelves a reunirlos, se vuelven a reunir en la sala plenaria virtual, ¿de acuerdo? ¿Qué más permite? La traducción simultánea dentro de la plataforma, dentro de Jan, está incluida hasta seis idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, en función de en qué idioma quieras escuchar, pues, las ponencias que haya, los comentarios, los mesas redondas, etcétera, eliges tu idioma y lo estás escuchando directamente a través del ordenador. Hasta ahora, ¿vale? Es de mano porque lo estamos trabajando nosotros y hasta octubre, noviembre no va a ser licenciable. Eso significa que a partir ya de septiembre, octubre, más bien octubre, noviembre, pues, eso, pues, si os interesa licenciarla, pues, para vuestra empresa, para vuestra agencia, podríais hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, seguimos. Perfecto. ¿Qué más? Pues, también, te permite todo el tema de registrarte a través de Jan, para luego sacar todo el tema de informes de asistencia, tiempos totales de permanencia dentro de la plataforma, las actividades realizadas por cada usuario, etcétera. Se accede mediante usuario y contraseña. No hay que descargarse nada, ¿vale? En el ordenador, ni un añadido de un, o sea, de un, no sé, de un plugin que tengas que hacerte, nada. Los asistentes se conectan a través de correo electrónico mediante usuario y contraseña o un enlace, ¿de acuerdo? Luego, también, el tema de formación de información previa y posterior durante el evento, que es muy interesante. Y, luego, toda la parte de interacción y colaboración, que es muy importante, sobre todo, mucho más en esto, como decía José Luis, en el tema de los eventos a distancia, es, pues, eso, la vas a poder seguir haciendo con Jan. O sea, toda la interacción en tema de votaciones, en tema de encuestas, envíos de mensajes, grupos de trabajo, etcétera, ¿de acuerdo? Y, luego, una cosa muy interesante es que nos permite incluir otra serie de actividades, ¿vale?, dentro de la plataforma. Pues, si queréis dedicarle un tiempo de ocio, pues, para que durante el café, pues, estén interactuando con más gente o, pues, mediante lo que se os ocurra o mediante avatares o haciendo, viendo una actuación de magia o haciendo llamadas entre ellos, one to one, también, si lo quieren hacer, pues, también lo vamos a poder hacer. ¿De acuerdo? Y, luego, Jan funciona con señal de multiconferencia que decimos nosotros, que es con todo el mundo en su casa, ¿vale?, ponentes, asistentes, moderadores y técnicos, todo el mundo en su casa, ¿vale?, y luego ya con señal de streaming, ¿vale?, que para mí, por lo menos, el streaming es cuando tú tienes en un escenario presencial, tienes a dos o tres ponentes y les estás rodando con una cámara, pues, entonces, también Jan funciona con esa señal. O sea, permite que todo el mundo esté en su casa o que la señal de los ponentes que estén en un escenario presencial, pues, esté llegando a la plataforma y el resto de los asistentes esté en su casa o que parte de los ponentes esté en un escenario presencial y parte de los ponentes esté también en su casa. Entonces, terminamos ya con la siguiente, Cristina, por favor, ¿vale? Esto es lo que opinan algunos de nuestros clientes o lo que están haciendo y, para mí, como lo más importante es que, como hemos tenido poco tiempo para contaros, pues, sobre todo la opción de Jan, si queréis, el próximo 19 de junio, este viernes no, el viernes que viene, de 10, 30, 11, 15, vamos a hacer una demo en directo. Para todos los que queráis probarla, ¿vale? Os podéis apuntar. Entonces, ponernos un correo a eventoslograre.es, ¿vale? Habrá plazas limitadas, pero, bueno, podéis iros inscribiendo y ahí la vais a probar en directo y ya veréis que no tiene nada que ver con ninguna otra plataforma que hay en el mercado. Entonces, por eso os digo que es importante que la probéis en una demo, ¿vale? Y luego sí que os agradecería, ya para terminar, que o bien en el móvil o bien en la tablet, os hemos cargado dentro de la aplicación de DemoLograre una pequeña encuesta, ¿vale? Para saber, pues, eso, pues, qué necesitáis, qué os ha parecido, pues, la demo. Bueno, que también compartáis, pues, eso, pues, comentarios con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es simplemente ir al navegador, a DemoLograre.es y ahí vamos a dejarla abierta, pues, hoy y mañana, yo creo, y podéis enviarnos comentarios, etcétera. Y la demo del viernes que viene, ya sabéis, viernes 19 de 10.30 a 11.15. Muy bien, muchas gracias. Genial, Ana. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Yo tengo que decir que he hecho juego de Bebox, que se llama, y no he acertado ni una. Creo que yo tengo más paciencia que nuestra audiencia porque la audiencia habla de 10 minutos para un evento presencial y, jolines, yo he puesto 20. Pero, bueno, han ganado los de 10. Y, en fin, he perdido la encuesta tristemente. Muy interesante, muy interesante la plataforma Jump también. Creo que los usuarios están muy, están expectantes. Hay alguna preguntilla por ahí que irla pensando, pero hablan de RGPD y cosas así. Luego os la contamos. Asun nos va a poner ahora para los asistentes los contactos de los panelistas que tenemos hoy. Pero así, sin más, vamos a pasar a darle voz a Jorge, que nos va a presentar su solución. Jorge, cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Mira, os cuento una historieta y luego entramos un poco al grano. El año pasado cumplí una cifra redonda, una de esas cifras que te plantean hacer un gran evento, una gran fiesta, invitar a un montón de amigos. Y así lo hice. Tengo una productora, con lo cual le dije a los chicos que viniera aquí a grabar para hacer un vídeo de mi cumpleaños especial. Estuve el tipo por aquí grabando, lo normal, como siempre. Y al día siguiente, después de la fiesta, me empezó a escribir un montón de gente por WhatsApp. Bueno, pues con lo típico también. Ha estado genial la fiesta, me ha encantado, qué bien lo pasamos, etc. Y cada uno de ellos me enviaba una foto, un vídeo, dos vídeos, tres fotos. Al final del día tenía 200 clips de vídeos y más de 300 fotos de mi fiesta de cumpleaños en mi WhatsApp. El lunes llegué a la oficina, pregunté por el cámara que había venido a mi fiesta, le habían tenido que mandar a Valencia, se había llevado el disco duro y hasta el jueves no tenía el material. Teníamos una sala de postproducción libre, así que le comenté al de postproducción, oye, mira, tengo algunos vídeos que han hecho mis amigos, ¿por qué no empezamos a montar con esto y luego ya el jueves, cuando venga todo el material bueno, el de verdad, el importante, pues ya montamos el vídeo? Lo que pasó al final es que lo que habíamos montado con el material de mis amigos, seguramente de peor calidad, era muchísimo más rico en todo. Del material del profesional utilizamos un escaso 10%, el resto eran grabaciones que habían hecho mis amigos y cuando compartí el vídeo, lo compartí contándolo, ¿no? Chicos, os mando el vídeo de la fiesta el otro día, también lo pasamos, lo hemos hecho entre todos. El vídeo tenía mucho más engagement, molaba mucho, ¿vale? A partir de ahí me obsesioné y pensé, ostras, aquí hay algo interesante que hacer y, bueno, pues me volví un poco de la olla, empecé a pensar y creé RecFi desde la productora. Cristina, si pones el vídeo, dura un minutito y lo cuenta muy redondo para luego seguir. ¿Chris? Grabas tu cumpleaños, el de tu amigo, grabas un concierto, grabas la fiesta de Navidad, grabas el evento de tu empresa, lo grabamos todo y lo grabamos todos. Y al final, ¿qué haces con esos minutos que grabaste de ese evento al que fuiste o organizaste? ¿Y si creamos el vídeo de tu evento a partir de las grabaciones de todos? Descarga ya la aplicación RecFi. Crea un evento. Comparte el código con los invitados y animales a descargarse RecFi en el evento. Y ahora, ¡todos a grabar! Tras el evento o acción, te enviaremos un vídeo editado a partir del material grabado por todos, para que se lo envíes a todos los participantes que lo compartirán de forma orgánica. Además, podrás descargar todo el material bruto y piezas más cortas para que hagas una acción de Video Marketing 360 que seguro tendrá un alcance mucho mayor y se compartirá mucho más. Entre todos, el vídeo de tu evento mola más. RecFi. ¿Hola? 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 Jorge, Cristina nos está dando ahora el vídeo de nuevo a todos porque tuvo que quitarlo para pasar el vídeo. Ya estamos todos, sí. Vale. ¿Pero se ha visto el vídeo o no se ha visto? Perfectamente, perfectamente. Vale, vale, vale. Vale, pues voy a seguir. Cristina, si me pones la página web de RecFi, ¿vale? Que me sirve un poco de guía para continuar. Bueno, aquí tenéis toda la información, ¿vale? En RecFi.es. Desde aquí, cómo funciona. Podéis ver el vídeo que acabamos de ver. Sigue aquí a continuación. Hay varias formas de utilizar RecFi. No, 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 no sigas, Cristina, cuando yo te diga. Vale. Una tiene más que ver con el ejemplo que os he puesto de mi cumpleaños, ¿no? Cuando todos graban el evento de tu empresa para crear un vídeo coral. Esa es una fórmula. Si continuamos. Continúa Cristina. Pero otra es cuando el evento no es presencial, ¿no? De hecho, el otro día se utilizó RecFi para un evento de una escuela de negocios donde cada uno estaba en su casa y con RecFi lo que grabó cada uno era cómo estaba viviendo el evento cada uno desde su casa, ¿no? Y con eso se montó una pieza que además luego se movió bastante por él. Con lo cual no tiene por qué ser un evento presencial. Puede ser en eventos que no son presenciales. Si continúas, por favor, Cristina. Es súper tonto y sencillo. En realidad RecFi es una cámara de vídeo. Es una cámara, no es la nativa. Funciona igual que la nativa. Pero la única diferencia es que todo el material que se graba desde ahí sube a un único servidor. Entonces, lo ideal es crear el evento. Puedes hacerlo desde la aplicación o desde la página web, que es más sencillo. Propones un reto, ¿vale? El reto, aquí hay que echar creatividad al poder, ¿no? Grábate bailando una jota o grábate viendo cómo estás viviendo el evento. Grábate haciendo lo que sea, ¿no? Ese es el reto que debes describir y luego lo debes gamificar. Eso es lo que recomendemos, ¿no? Porque siempre conseguiremos mejores resultados. Hay un freno a bajar una aplicación, aunque pesa muy poquito. Pero si ofreces algo a cambio de grabar desde RecFi un premio, una tarjeta de Amazon, productos o servicios del cliente, siempre va a ayudar a que la participación sea mucho mayor. Compartes el código del evento con los invitados a través de WhatsApp, mail, lo que quieras, ¿vale? Ellos simplemente tendrán que descargarse RecFi y poner el código del evento. A partir de ahí ya está todo listo. Ellos en el evento o en sus casas, si es un evento virtual, podrán encender RecFi, grabar todo lo que sea, que todo estará subiendo al servidor que hemos preparado para ese evento. ¿Vale? Si pasas... Bueno, esta es la aplicación. Desde aquí también tenemos la forma de descargarlo. Bueno, esto es un ejemplo muy interesante, pero luego al final creo que me toca hablar otro par de minutos, con lo cual igual os pongo un par de ejemplos. Y así dejo hablar el resto. Pasa, por favor. ¿Cuánto cuesta? Es muy sencillo. Puedes usar la tecnología por muy poquito dinero, por 180 euros, y descargarte todo el material para montar todos tus vídeos. Te lo podemos montar nosotros, con inteligencia artificial, desde 350 euros hasta el infinito y más allá. Ahora mismo estamos con un evento en el que el cliente se ha gastado 4.000 euros en montar tres diferentes vídeos, con mucho grafismo, historia. Te quiero decir, al final lo que quieras hacer con el material puede ser un recuerdo, como es el que me guardé yo, que compartí con unos cuantos amigos, o puede convertirse en una campaña de video marketing que por supuesto hará que la difusión de tu evento sea mucho mayor. De hecho, nosotros también nos prestamos a que nos cuentes cuál es el evento, que nos cuentes cuál es el cliente, cuál es el briefing, cuál es el propósito, y a partir de ahí nosotros te podemos contar una idea de una propuesta de cómo utilizar RecFind en ese evento que siempre la vamos a tener en la cabeza con la intención de que ese evento tenga muchísima más difusión después. Porque, de hecho, hay un estudio de LinkedIn que dice que las grabaciones que hacen los usuarios con sus móviles tienen un alcance cuatro veces superior y se comparten hasta siete veces más. Tienen mucho más engagement. Con lo cual, cuando utilizas RecFind en un evento, que es algo que hemos hecho entre todos, luego se va a compartir mucho más porque cada uno va a sentir que hay un pedacito suyo. Con lo cual es genial que estas piezas de video marketing no se queden solo como un simple recuerdo, sino que sirvan para difundir mucho más lo que has grabado. Si continúas, bueno, en el blog hay varios ejemplos muy interesantes que viene muy bien echarles un vistazo para pensar en ideas para vuestros eventos. Y si continúas, y bueno, este es el formulario de contacto que, por cierto, está teniendo algún problema, así que si queréis escribirme, escribir a hola.recfai.es. No utilicéis el formulario hasta mañana porque no están llegando los mensajes. Esto es RecFai. Tenéis toda la información en la página web, que es la que hemos visto, tenéis el vídeo y tenéis mi contacto. Al final os enseño un par de ejemplitos para que os quede más claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Me ha gustado mucho, además, la historia personalizada de tu cumple. Espero que en el próximo cumpleaños redondo nos invites a todos y te prometemos a hacer vídeos muy guays. Muy chulo y muy chula la obsesión por el engagement, que creo que ya tenemos todos los que organizamos cosas. Al final queremos que la gente se implique en lo que estamos haciendo. Y seguro que por viralizar, que es otro valor enorme, por darle la máxima difusión a lo que nos hace, comparto contigo totalmente la idea de que los vídeos personales tocan, llegan, se replican mucho más y están bien hechos hoy. Lo cual, lo que quiere decir en absoluto que nuestros técnicos no sean buenos, son cosas diferentes. Hablamos de lo que cada uno cambia. Me ha gustado mucho, muy chulo, muy chula la solución de RecFi. Y pasamos a la última valiente de hoy, que es nuestra querida Inés. Inés de Yumiwi. Por favor, cuéntanos. Hola a todos. Pues bueno, nosotros en Yumiwi lo que es, es una plataforma, un software para la gestión de los eventos. Estamos muy especializados en el on-site. Y claro, ante esta situación, pues nos hemos dado cuenta que hay dos audiencias, que es a lo que están llamando los eventos híbridos. Pero bueno, son dos audiencias. Por un lado es la presencial y por otro lado es la digital, que es la que vamos a convencer a que sea presencial. Entonces, a partir de esa premisa, lo que más nos preocupa es que esa audiencia hay que educarla, ¿no? Hay que acercarla a la marca. Entonces, aunque ahora hay un montón de herramientas de videoconferencia y de cosas que están fenomenal y de interacción, al final cuando estamos detrás de una pantalla, luego podemos dedicarlo un cierto tiempo. Entonces, a raíz de eso teníamos un módulo que era el espacio personal, donde colgábamos los contenidos generados en los eventos. Y eso es lo que nos hemos desarrollado y convertido en Tably, que es un interactive content space. Entonces, si me pasas la diapositiva, o sea, vamos a ir muy rápido porque tampoco queda mucho tiempo ya. Y entonces, es simplemente un espacio donde voy a poder colgar toda mi información. Pasa la siguiente, por si creéis. Es simplemente un espacio donde voy a poder digitalizar todo mi contenido, unificarlo, distribuirlo, que llegue a todo el mundo. Nos sirve también, obviamente, para eventos, para que se puedan registrar, acceder de una forma más digital. Y simplemente es buscar eso, centralizar. Si quieres ir pasando rápido, voy a hacer los titulares y luego vamos a ver la demo, que es lo que más se puede ver. O sea, dentro de centralizar ese contenido, que aquí sería un sitio perfecto también para poder meter los vídeos a posteriori de los eventos de nuestro compañero de RecFive. Entonces, aquí, obviamente, al tener un espacio centralizado y tener un poco capturado a ese asistente con toda esa información, pues vamos a generar un mayor engagement. Vamos a hacer contenidos mucho más interactivos, desde un vídeo donde puedes crear tu historia con distintas líneas. O sea, como cuando leíamos esos libros de Crea tu Historia, pues hoy en día los vídeos se puede hacer lo mismo. Cuando estamos con un PDF de formación, hasta que no contestas las preguntas al tema, no puedes pasar al siguiente. Un bloqueo de contenido. O sea, tenemos un poquito todo y todo siempre desde nuestra obsesión de YouMeWe de obtener datos. Siempre hay resultados. O sea, un evento tiene que tener una serie de resultados, unos KPIs a los que hay que tratar de llegar y conseguirlo para justificar un poco todo. Entonces, bueno, estas son algunas de las funcionalidades que puede haber, pues desde encuestas, esos vídeos interactivos, premios, un tap and win con un código promocional que lo puedas canjear en una página web o in situ y que ahí podamos tener ese ratio de conversión. O sea, bloquear contenido para captar más datos sobre esa persona de una forma que lo podamos cualificar y optimizar mejor la comprensión que tenemos con nuestra audiencia. Un poquito, son un poco esas cosas genéricas y sobre todo eso, el tener, aumentar los leads, aumentar los conceptos y las cosas que se están haciendo. ¿Para dónde se va todo esto? Sobre todo nos lo piden en formación, en promociones concretas, porque al tener todo unificado puede ser, hay mucho contenido, tenemos muchas plataformas para nuestras empresas que si las redes, la web, la landing, lo otro, pues todo eso centralizado en un único sitio hace que el usuario no tenga que volverse loco por las redes, sino que llega todo hablando. Entonces, yo creo que lo mejor va a ser que os comparta el enlace. No sé si puedes, Cristina, pasar ya a la demo, que es mucho más entretenido que estar viendo estas cosas. Y si puedes compartir en el chat o en algún sitio el enlace para que lo puedan... Ahora pondrá el enlace... Ah, sí, ya está, ya está, perfecto. Bueno, entonces, aquí lo primero es, todo esto puede estar vinculado a todos esos procesos de videoconferencias y demás. Nuestro sistema también tiene todo el envío de las invitaciones y lo podemos vincular con todas estas plataformas de videoconferencia. Obviamente, todo adaptado, como están preguntando a la GDPR, con todas las coletillas, los acepto, depende de qué cosas hayan solicitado. Entonces, aquí una vez que has entrado, que aquí es que hicimos la demo ayer, entonces, Cristina, ya está registrada. Entonces, simplemente entrabas si quieres conocer más con tu nombre. Entonces, ya sabemos que es Cristina. Tenemos una idea por si acaso hay que hacer algún tipo de interacción. Si quieres ir bajando, un espacio. Este es el espacio personal, personalizado, y aquí podemos meter todo tipo de contenido. Desde, bueno, en este caso, un podcast que está haciendo nuestro CEO sobre emprendedores y, bueno, hay directivos que se enfrentan a retos. A simplemente un resumen de lo que es Table, centralizar, incrementar, contenido interactivo. O sea, lo que queremos es tener un poco más tiempo al asistente ahí y conocerlo un poco más. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues, bueno, a través de, bueno, un vídeo interactivo. Bueno, no lo vamos a ver porque es largo. Os invito a que lo veáis un poco con la tranquilidad después de la videoconferencia esta que tenemos. Y simplemente eliges. Entonces, aquí, por ejemplo, si quieres saber más, esto es un bloqueo. Cristina, dale al bloqueo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sí que te pido un dato más importante porque para llegar aquí no he pedido nada. Entonces, esto ya sería una especie de acceso al formulario. Si seguimos un poco, podemos incluir una encuesta. Esta encuesta luego tiene su panel de control graficada sobre las cosas que realmente estoy intentando saber o quiero conocer más. Esto aquí ya, pues, lo típico. Son todo ejemplos de lo que se puede llegar a meter. Esto es un tapanguin. A ver si te ha tocado el viaje a Marte. Dale. Se pueden meter GIFs, animados, se puede jugar. Mira, te vas a Marte. Fíjate, hay que buscar a este para que nos lleve. Entonces, aquí, enseguida te da o un código promocional o un QR que puedes ir a canjear a la red. Esto es un ejemplo de vinculación a una videoconferencia. En este caso, la hicimos con You Belong de Barcelona. Simplemente, pues, le hemos invitado y lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un tipo de estas videoconferencias, sí, en esa hora aprendemos mucho. Pero si luego queremos reforzar, solo tenemos el vídeo. Entonces, si después de esa videoconferencia yo puedo mandar ese enlace con el vídeo de la videoconferencia, un cuestionario o una documentación en la que yo pueda profundizar un poco más y que sea más interactivo, pues, obviamente, el conocimiento y la educación que voy a recibir va a ser mayor. Y todo esto siempre con datos de participación aquí. Si quieres ir dándole al desbloqueo de contenido, pues, son preguntas vinculadas al formulario muy fáciles de contestar. Y una vez que lo haces, pues, o te lleva a otro sitio, te desbloquea un contenido. Aquí ya lo dejo que veáis. Si quieres, sigue bajando. Esto tiene siempre el mismo formato, distintas preguntas que nos puedan interesar. Y aquí es donde decía que podemos embeber perfectamente todo lo que son las redes sociales para que la gente, pues, ya sabemos que cada red tiene su propia forma de hablar. Y, pues, aquí puedes tener el ejemplo de todas para decidirte a cuál seguir y conseguir así mayor engagement. Y, básicamente, eso es lo que hacemos. Es un engagement post-evento, post-acción. En este caso lo usamos también para eventos físicos para convencer a los que no han venido que en la próxima edición vengan. Y es una solución para seguir manteniendo esa relación con los asistentes a los eventos virtuales porque Tabli es capaz de aceptar todo tipo de contenidos dentro y sacar siempre el objetivo de resultados y datos sobre nuestro público. Y, básicamente, eso es lo que estamos presentando. Fantástico, Inés. Así, rápidamente. Chulísimo. Me ha encantado Tabli. Y lo vamos a usar para todo, para poner todo tipo de concursos, pruebas, recogidas de datos, vídeos, informes, tweets. Muy chulo, muy chulo. De hecho, por lo que veo también, algunas soluciones vuestras se pueden integrar en otras y se complementan para hacer un evento final más cercano a algo que se parezca a lo que habíamos tenido. Muy guay, muy guay. Vistas las cuatro presentaciones, nuestra audiencia, tenemos unos 175, 180 personas que están allí buscando y mirando y escribiéndole. Y Asun creo que está recogiendo bastantes preguntas. Asun, cuéntanos. Hay algunas preguntas, una de ellas relacionada con el tema de registro. Por lo que hablabas de captación de datos, preguntan si están los textos legales y todo visible para esa aceptación de la Ley de Protección de Datos. Ana, Inés, ¿querías decir algo? No, no, que nosotros, o sea, simplemente que estamos con todo controlado para que se pueda ver y validado. Si alguno quiere decir algo, levantáis la mano y así Cris os pone el micro. Entonces, el tema de la RGPD está controlado. Ana. También porque cuando incluyes el tema del formulario de registro, ahí dices, pues eso, pues informas de todas las condiciones que quieres que pongas, tenga tu evento, que tenga tu cliente, etcétera. Vale, Ana, ya que estoy contigo, te preguntan, como lo has mencionado, ¿qué es la ISO 27001? La ISO 27001 es una norma, ¿vale? En este caso es para temas de tecnología, de software y de aplicaciones, relacionada con seguridad de servidores y seguridad de temas de aplicaciones. Tanto JAWS como JAWS como VBOX cumplen esa ISO 27001, que hay clientes que nos dicen que no pueden trabajar, que grandes empresas que no pueden trabajar con soluciones que no tengan esta ISO. Vale, perfecto. Hay otra pregunta que hacen respecto a los requisitos técnicos. Nos preguntan desde un espacio qué se necesitan, las necesidades técnicas, para poder implementar en un evento híbrido cualquiera de estas soluciones, que no se quede colgado, que tengan todo listo para que salga bien el evento. Levantamos la mano, por favor, para José Luis y Ana. Sí, bueno, ahí depende un poco de las necesidades del evento. O sea, si lo que estamos hablando es de un evento que se va a retransmitir vía streaming y ese streaming se va a grabar desde un plató, sí que necesitas un ancho de banda garantizado para poder enviar ese streaming a los servidores de streaming y que luego la gente lo pueda ver. Y luego, por otro lado, esos servidores de streaming tienen que tener la capacidad para permitir el número de conexiones de usuarios que se van a conectar. Pero claro, ahí sí que es cierto que con la gente de audiovisuales y la gente de streaming tienen que analizar un poco cada situación porque depende mucho de lo que comento, de lo que se vaya a transmitir, del número de asistentes que se vayan a conectar y demás. Ana. En nuestro caso, por ejemplo, con Jam, la opción de que los asistentes se conecten y estén simplemente disfrutando de la visualización de todo el evento no requiere nada más que se conecten vía enlace al correo electrónico al que nosotros les enviamos mediante usuario y contraseña. No tienen que añadirse ningún plugin especial ni nada de nada como visualizadores del evento. Luego, si todos los ponentes están en su casa y los técnicos están en su casa también, pues nada, es simplemente a través del ordenador, como estamos haciendo nosotros, podríamos estar corriendo un evento a través de Jam. Y luego lo que dice José Luis, si Jam va a correr con imagen desde un plato, con la imagen de cámara del streaming, pues ahí sí que tienes que tener en cuenta que la retransmisión con cámara tiene que llegar en una serie de condiciones y tiene que tener una serie de bandas para que luego todo eso llegue a Jam y en Jam la gente lo esté viendo desde sus casas simplemente a través del correo electrónico con usuario de contraseña. Vale, bien. Por último, hay dos preguntitas más, pero como están todos vuestros contactos, quizá el tema de precios, que preguntan precios de estos sistemas, igual no sé si preferís que os contacten y ya habláis en concreto de este tipo de cosas. Pero la otra pregunta que hacen es si alguna de estas soluciones se pueden integrar en Zoom. José Luis, Ana. Sí, yo, vamos, nosotros en nuestro caso lo que tratamos es que el usuario tenga una experiencia inmersiva dentro de lo que sería el entorno del evento, o sea, todo hacerlo dentro de la web app. Entonces, por un lado podemos hacer unas retransmisiones más profesionales de streaming, con portada, con imágenes, con logos y demás, pero luego también se pueden integrar herramientas de videoconferencia. Tanto Zoom como otras, siempre que sea web RPC, que es un protocolo que es necesario para poder correr dentro de web y no necesitar ningún tipo de complemento ni nada, puede funcionar dentro de la web app integrado y eso nos aporta cosas como, por ejemplo, que haya sesiones que sean más formales, porque son las sesiones de tipo congresual en el que hay ponentes y asistentes y haya otras, por ejemplo, que sean para grupos de trabajo, que eso se puedan hacer soportando herramientas de videoconferencia. Ana, adelante. Vale. En nuestro caso, en el caso de Vivox, lo que hemos hecho ahora a través de Vivox, a través del webinario, es integrarlo directamente en Cisco, que ya Cisco llegó a un acuerdo con Vivox para integrarlo directamente. Entonces, que sepáis que también ya estamos esperando que, porque tanto Zoom como Teams, han llegado a acuerdos globales a nivel de empresa, a nivel mundial, para que también esté incluido Vivox dentro de Teams y dentro de Zoom, igual que está ya incluido dentro de Cisco WebEx. Y luego, para el tema de Jam, ¿vale? El tema de Jam podemos correr eventos a través de la plataforma sin necesidad de acceder ni a ninguna plataforma de videoconferencia, ni a través de WebEx, ni a través de Cisco, sino directamente a través de Jam, ¿vale? No tienes que conectarte a ninguna, pues eso, ni Cisco, ni WebEx, ni Zoom, ni Teams, ninguna opción extra, ¿vale? Sino que está directamente toda la opción de máscine y sonido dentro de la plataforma de Jam. Bueno, pues yo creo que del chat, pocas preguntas más, Pepe. Igual como nos queda poquito tiempo, si quieres seguimos. Exacto, pasamos al último bloque, que es ahora, si os pediríamos que os atreverais a darnos un consejo, ¿no? Nada, un mini consejo, un ejemplo de una superaplicación que hayáis hecho de vuestra solución. Bueno, tenéis un poco más de un minuto por persona porque sabéis que nosotros con esto de los horarios intentamos ser muy estrictos y porque también, igual que nos hacía Cerana el juego del tiempo de atención, obviamente nuestros asistentes tienen mucho curro cada día más y, por favor, contadnos. José Luis. Sí, muy bien, gracias. Bueno, yo simplemente, bueno, trato de ponerme un poco en la piel de los organizadores. Estamos, pues, en contacto en todo momento porque, bueno, la situación ahora mismo es muy extraña, ¿no? Y ya yo entiendo muy bien que la persona que va a organizar un evento ahora es algo totalmente diferente. Y, bueno, vamos, como prueba, el martes hicimos una presentación de nuestra herramienta para eventos virtuales a nuestros clientes y se conectaron cerca de 400. Es decir, la gente tiene mucho interés porque muchas veces lo que detectamos nosotros es que no saben muy bien cómo llevar su evento a este tipo de formato, ya sea virtual o ya sea híbrido. Y, bueno, ahí nosotros lo que estamos haciendo es ofrecernos a los clientes para que nos pregunten, para que nos expongan cómo es su evento. Y no solo queremos pasar ese evento de evento presencial a virtual o híbrido, sino que también buscamos la manera de que, además, aporte un valor añadido. No solo se quede en lo que es el pasar a virtual, sino que, además, aporte un valor añadido sobre ese mismo evento en ediciones anteriores. Entonces, bueno, tenéis nuestro contacto y estaremos encantados a atenderlo. Claro, gracias, José Luis. Pues muchísimas gracias. Ana, cuéntanos, ¿tienes tu minuto? Vale, pues simplemente yo comentaros algo que me pasó ayer, ¿vale? De los eventos que tenemos la semana que viene, ¿vale? Teníamos uno de ellos que era simplemente la retransmisión con cámara, ¿vale? De un streaming en un escenario presencial con dos ponentes, un moderador, y luego simplemente estaban nuestros cámaras y nuestro equipo de realización para enviar esa señal, ¿vale? Desde ese escenario a un streaming a través de las soluciones nuestras. ¿Qué es lo que pasó? Que como ha habido un rebrote en Bilbao, en el hospital de no sé cuál, ¿vale? A nuestro cliente les han recomendado que no se puede volver a hacer ningún tipo de reunión, aunque sean tres ponentes más dos técnicos. Entonces, ese evento que teníamos, que simplemente era esa parte presencial, pues con tres personas, cuatro o cinco con los técnicos, pues está cancelado. Entonces, ahora hay que tener o bien un plan B, ¿sabes? A través de las plataformas que estamos comentando, lo que comenta José Luis, pues todo lo que estamos viendo, distintas opciones en función de lo que necesitemos, un plan B o directamente, pues eso, pues ya pensar que puede que el tema cambie o que podrá mejorar, pero luego volverá a empeorar. Entonces, o bien plantear eventos, pues eso, pues de una determinada forma, pero si hay otro rebrote que lo puedas hacer con un plan B o directamente hacerlo online o hacerlo, pues eso, pues ya directamente con todo el mundo en su casa. Muy bien, Ana, pues muchas gracias. Y Jorge, ¿qué nos cuentas? Sé que tienes algún vídeo, alguna cosita, por ejemplo. Sí, venga, muy rápido. Para muestra un botón, os voy a poner dos piezas que se han hecho con RecFi. Os voy a poner simplemente los primeros 30 segundos de cada una de ellas. En la primera, el reto era grabar el evento y lo premiaron, no sé si con una tarjeta de Amazon o algo así. Hemos 30 segundos, Cris. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Eso que habéis visto lo han grabado médicos y enfermeras. Más de 500 médicos y enfermeras. Había mucha mierda, pero había una serie de clips que han permitido hacer un video que se te ponen los pelos de punta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, esta presentación, este webinar entero va a estar grabado en vídeo con su audio correspondiente en nuestra página de webinars. Igual lo vais a poder hacer. Y tendréis todos los datos. Si alguien se pierde, los podéis repasar, buscar los datos o nos preguntáis. Info arroba eventosplus.com no hay pérdida. Os cuento cosas. Será un panel muy compensado, será un panel muy compensado, será un panel muy compensado, muy chulo y creo que hablaremos de cosas muy interesantes sobre estos eventos que dan de comer a la mitad de nosotros. Pero también os quería contar otra cosa de nuestra casa, que es esto. Supongo que muchos sabéis lo que es. Es el objeto más deseado después del Satisfyer. Perdón, la bromita. Entonces, eso es una réplica del gran premio del jurado de los premios en este curso. Estamos en pleno proceso de apertura de recepción de candidaturas. Estamos recibiendo muchas. Estamos adaptando también nosotros, que somos un poco viejunos, a los nuevos tiempos y las estamos recibiendo por WeTransfer, cosa que para nuestro equipo interno de eventos es como horrible. Pues sí, las podéis enviar las candidaturas por WeTransfer. Hemos ampliado los plazos, con lo cual tenéis bastante más tiempo para prepararlos. Aquellas agencias o empresas que estabais con la gente en ERTE o a Mediogás tendréis más tiempo, lo hemos considerado y hemos bajado también las cuotas de inscripción mucho para que todo el mundo se pueda presentar. Queremos que este año los premios recojan muchísimas candidaturas y realmente demostremos que nuestro sector hace cosas súper. Este era nuestro pequeño momento. Vuelvo a mis queridos panelistas. Mil gracias. Mil gracias. Y lo voy a decir al revés. El orden. Mil gracias, Inés. La primera tirada de las gracias. Jorge, muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Asun, como siempre, muchas gracias. Y a la persona, que es como le llaman, el míster, el jefe, el presi, el gran hermano, Cristina, muchísimas gracias por estar allí. Y a todos, pues gracias por acompañarnos. Os esperamos, como ya os digo, mañana a la una de la tarde. A las diez, a las diez, Pepe, mañana. También tempranito. Estamos todo el día, Jorge Polinas. Muchas gracias. Mañana a las diez de la mañana, prontito. Y así luego ya os podéis ir a tomar el aperitivo, que es viernes. Un abrazo, un beso a todos. Gracias. Gracias.